Te fuiste mi amor de madrugada y regresaste al amanecer Y en tus ojos pude ver mentiras y por qué venías de tu cita junto a él La rabia nubló mi pensamiento y apenas me pude contener Si tu dicha está con él, de aquí me marcharé y olvidaré que tuve una mujer Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Fue con él, camina junto a él y olvida aquel ayer que nos unió Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor Mis sueños se fueron con la noche, crucé largos caminos hasta el mar No podía concebir, ni hacer ni a dónde ir Mi vida se alejaba ya de ti Miré el agua del mar que hay bajo el puente Fue con él, profunda y fría como tu traición Y empezando a caminar, volví la vista atrás Oyéndome a mí mismo murmurar Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a él Y olvida aquel ayer que nos unió Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a él Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a él Y olvida aquel ayer que nos unió Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor Fue con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Feliz